Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Skyworks, en el servidor de Cubecraft Y hoy vamos a estar jugando unas cuantas partidas, a ver que tal se nos da Entonces, bueno, como veis me he puesto un texture pack distinto, vale, pero bueno, tranquilos, eh Voy a ir variando, creo que es lo mejor, ir variando de texture pack para que no veáis siempre el mismo, sabéis Entonces, venga, vamos a coger esto por aquí Perfecto, tengo que decir, esta es la primera partida de hoy, vale Entonces, si me veis así un poco, que mangueo un poco, tengo excusa, vale La verdad es que empezamos bastante bien, aquí con una espada bastante, bastante bien, bastante bien Vale, la pechera da igual, venga, colocamos bloque ahí Vale, 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 vale No, 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 no Vale, vale, me la apunto, eh Si imaginas que me vuelve a pasar lo mismo, tío Buah, a tomar por saco, chaval, venga Es que también, vaya telita ese tío, o sea, caemos y lo primero que hace es cogerse el kit de 20 de ladrillo Y ir hacia el centro, tío, pero que me tomas, por tanto o algo Madre mía, vaya tirito se ha llevado, eh, por cierto A ver, así que vamos esto por aquí Espero que no vuelva a pasar lo de antes Supongo que lo de antes habrá sido un lagazo del lag del servidor Porque como sea yo, vamos bien A ver, espero que haya sido del servidor, eh Lo digo en serio Si, si, yo supongo que habrá sido el servidor Bueno, venga, nos matamos a este Vamos con una, vale, mejor Esta espada mejor, iba a decir, vamos con una espada de oro Que es, es que se rompen en dos PvP y ya no tienes espada, ¿sabes? Y es como en serio, tío, de verdad Vale, tomar por saco Quedan seis jugadores Eh, como veis este mapa es nuevo Lo han añadido así para la Pascua Que, la verdad es que lo encuentro bastante necesario Pero bueno O sea, este, este mapa en sí, ¿vale? Que se parece en plan, son piñas, tío No sé si representan huevos de chocolate Pero yo veo esto y creo que son piñas, eh Yo, mis disculpas, pero bueno A ver, vamos a rushear a este tío Este tío acaba de comer Ojo, 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 madre mía A ver, a ver Que se nos lía Uy, chaval, nos hemos quedado un corazón y medio, eh El tío lleva una espada de madera Supongo que es lo que le da el kit Supongo Venga, vamos por ahí Doble bloque para evitar daño de caída Ahí tenemos un jugador Buah, estoy muy tocado, eh Tenemos los dos jugadores ahí, ¿vale? Nos ponemos esta espada Estas botas nos interesan Y perfecto A ver, todo flipado Bueno, un tirito por ahí Eh, espérate Espérate que tenemos el pesado de turno Chaval, que solo te he tirado una bala porque te estabas flipando, tío ¿En serio? Buah, tío, qué pesado Venga No le hemos dado, eh Vale, no disparamos Cogemos las flechas Esa no la podemos coger Vale, hacemos un poco de puente Aprovechando que está así distraído Ojo, nos la lía No nos dispares Dispara Vale, falla Perfecto Es un poco manco, la verdad Muy bien A ver Venga, subimos un poco más Qué cabrón Vamos a Vamos a reforzar este puente Oye, oye, oye O sea, nos ha quitado ya Bueno, bueno Cuatro corazones y medio, eh Ojo Vale, viene el otro jugador Por eso me escapeo un poco Se va El otro jugador se va Así de tranquis No he entendido muy bien esa jugada O sea, se ha acercado y se ha ido No, no, no Sí, hombre Ahora vas a venir Venga, chaval No le hemos dado ni una bala, eh Por cierto A ver Eh, crack Te llevas aquí un espadazo Vale Vale, perfecto Seguimos full vida Ojo, ojo Cuidado, eh Vale, falla bala Es increíblemente bueno Bueno, chaval Vamos con manzana de oro Por lo que llevamos absorción Deberíamos ganarlo con facilidad Ah, y el otro se ha caído Muy bien Hombre, pues Primera victoria Bastante fácil No he entendido muy bien Por qué el otro se ha caído Sinceramente Supongo que estaría haciendo un puente Y se ha caído Pero no entiendo muy bien Su jugada Que es decir Los dos jugadores Si estábamos peleando Yo hubiera ido Y haber aprovechado el momento Pero bueno Vale, perfecto Empezamos con una manzana de oro Que ya sabéis que Bueno, hay partidas En las que no uso ninguna Y luego las miro Y es como Tío, ¿por qué? O sea Te pasas toda la partida Reservándotelas Y al final no las usas O sea, para eso Las usas de poco en poco ¿No? Últimamente sí Yo creo que es de las cosas Que más debo mejorar Y es Bueno, esto me pasa En todos los juegos ¿No? El no tener miedo O sea, el tener miedo A gastar cosas valiosas Bueno, este tío muerto No sé por qué No se ha equipado la armadura La verdad es que llevaba No se la ha equipado No entiendo muy bien El por qué Pero bueno Entonces El tema manzanas de oro Las voy a gastar Cuando lo vea necesario ¿Vale? Cuando vea que el enemigo Es bueno Pues me la gasto Pero si no O para regenerar rápidamente Pero es que aún así Ahora mismo tampoco Me la voy a gastar Porque solo tengo una ¿Sabes? Pero macho Que si llevo en plan Tres manzanas de oro Pues que no No me dé pena Gastármelas ¿Sabes? A ver Por favor Me la equipas Gracias Perfecto Pues tenemos por aquí Unas cuantas flechas No entiendo muy bien El motivo Veo ahí jugadores Esto Por cierto Esto es como un mapa De carreras ¿No? O sea Ahora mismo Donde yo estoy construyendo Representa un Ferrari O algo O un O un coche De carreras Y La verdad es que Me di cuenta El otro día O sea No sé Yo de ellos Empezaría a construir mejor A ver Perfecto Ojo Con los jugadores estos Vale Han tirado a uno Vale No sé muy bien Lo que estoy haciendo O sea Vale Nada No pasa nada Como vemos Manzana de oro No hay que tener miedo De avanzarlas Y Vale Si me meto ahí Me tira ¿Vale? Así son las cosas No sé por qué No se ha roto A ver Perfecto Te tiramos Unos cuantos A ver si te caes No se cae Estoy flipando bastante Con este jugador Encima viene Y me rusha Si es que eres tonto Vale Perfecto Queda el otro jugador No me deja construir Porque estamos encima De una slab ¿No? Efectivamente Buah tío Tengo la voz A ver Ojo Que suerte Acabamos de tener Chaval Me he parado En medio Me he quedado quieto Un momento Para ordenarme Un momento El inventario Y han disparado Al otro jugador Buah O sea Nos podían haber matado Nosotros perfectamente Han disparado Al otro jugador Que está haciendo Exactamente lo mismo Que yo Y lo han tirado O sea Me podían haber tirado Ahí mismo Muy mal Muy mal O sea Hemos tenido mucha suerte Pero Nada O sea Increíblemente mal A ver Que chaval No 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 te vas ni a molestar A venir a por mi Lleva una Una espada Bastante buena Esa espada que lleva Quita 8 de daño Es una espada De diamante Afilado 1 De hecho No sé si quita 8 O 8,25 Pero estaría perfecto Matarte Buah Mami Era bastante malo Venga Nos tomamos manzana de oro Solo queda un jugador Vale No pasa nada No sé Queremos esta espada Bueno Un corazón y medio Casi me mata Casi me mata Si es que soy tonto Tío Venga Comemos aquí Filete Estaría guay Equiparse Es que no ha sido muy Muy inteligente La jugada De quitarme La armadura Para ir Para ponerme la de diamante Pero bueno Madre mía O sea Nos ha spameado Ahí las flechas De una forma Bastante Asquerosa A ver chaval Ahora que me huyes Está con el F5 Está con el F5 Si lo sé Lo sé De sobras A la mínima Se va a girar Ahí está Como si no me conociera Esa estrategia No te jode Vale Le está comiendo Vale Rellenamos todos los huecos Nos dispara Bueno Nosotros tenemos más armadura Por lo que Podemos tanquear las flechas Él Como veis No Vale Porque es que una flecha Le debe quitar un corazón y medio Una cosa así Porque va full iron No sé muy bien lo que está haciendo No lo hemos golpeado No sé muy bien Por qué Perfecto Lo matamos Es nuestro Madre mía Madre mía Como lo hemos reventado Chaval Creo que ha sido Lo hemos dejado un poco en ridículo No es por nada Lo siento Pero bueno Mirate ese jugador ahí Que tal chaval Vas a ser mi primera presa Vale Porque como Hemos hecho ver Que eres mi amigo Pues voy a coger Estos bloques Me los voy a poner aquí Voy a coger este pan Y estos bacalaos Y Bueno Sí Las bolas de nieve también Y voy a ir a por ti Venga Hola chaval ¿Qué tal? ¿Quieres morir? Venga Te damos un toque Y te tiras Vale perfecto Nos dan la kill Vamos a ver Que luta hay aquí Un arco Perfecto Un arco Hay que decir que En este texture pack Me gusta mucho La skin Que tendría O sea La forma De lo que vendría Ser el arco O sea Está bastante chula Entonces hay que decirlo Bueno A ti te tiro Porque es que Con la armadura Que me ha llevado Chaval Perfecto Diréis Haberlo matado Y quedarte con sus Piezas de armadura La verdad es que Lo podía haber hecho Pero No quería jugármela Porque es que llevo Una espada de oro Y estas se rompen Bastante fácilmente Vale Una manzana de oro Perfecto Tenemos ahí Nueve huevos ¿Qué más? Otra manzana de oro Madre mía Hombre Si me queréis dar más Por mí No hay ningún problema Vale A ver Nos equipamos Este casco Que el otro Era de cota de malla Y así pues Lo mejoramos un poco A pesar de que No nos suba la armadura En plan Que significativamente No nos la mejora demasiado Pero bueno Venga Así al menos Nos intimidamos Un poco más A ver Ojo eh Fallamos la flecha Fallamos esa también Muy bien Estamos Vamos Petándolo Vale Perfecto Te rogeo Te pego Me bugueo Increíble Flipando estoy Te tiro Venga A tomar por saco Otra kill más En verdad No sé cuántas kills llevo En este servidor Supongo que unas Dos mil Una cosa así Supongo eh Dos mil kills eh Eso se dice rápido Pero Bueno También se hace rápido La verdad Vale Cogemos esta brújula Perfecto Le damos unas cuantas flechas A ese tío A ver si lo tiramos No lo conseguimos tirar Bueno Ese último tiro Para advertirle Después de haberle dado Tres tiros La verdad No ha sido muy inteligente Pero bueno Este tío También se dedica a disparar Más a apuntar Que a disparar Pero bueno A ver tontito Si paramos No Vale me da dos flechas Increíble Me ha quitado tres corazones y medio Increíble No me ha dado Ojo eh Ojo que nos la lía Venga Te llevas un tirito Otro tirito Venga otro más ¿Quieres otro? Yo te lo doy eh Y se lo doy Increíble Nada Ahora está haciendo aquí Higipollas Tacuar eh Vale Eh A ver este jugador Tú declaraste ¿Vale? También quieres un par de tiritos Otro más Veo que no haces una mierda Voy a por ti No me tires por favor Bueno Pues te tiro yo Lo ha intentado eh Ha intentado tirarme con un buen desgraciado No lo ha conseguido Pero bueno Ha estado bien La intención era buena A ver Vamos a coger el pescado El bacalao cocinado Para los que sean más técnicos A ver Este tío es un pesado eh Te lo digo así Eres un puto pesado tío ¿Me dejas construirte un puente y matarte y ganar la partida? Por favor ¿Me dejas? Te lo pido por favor Vale pues Hala Pues hala ¿Me dejas? Gracias Toma un manzana de oro Y te tiramos Venga Por capullo con los huevos chaval Pues vale pedazo partida ¿no? La verdad es que ha sido bastante intensa sinceramente Eh Creo que esta No sé si No sé si me gusta demasiado este mapa la verdad Iba a decir que No sé si esta saltármela Este mapa en plan Salida de partida Pero bueno vamos a jugarlo No lo he jugado demasiadas veces Por lo que no le he dado demasiadas oportunidades Pero Bueno Que más o menos Eh Viendo una isla ya sabes como son todas las demás ¿no? Esto Esto es Skywars chavales Venga Nos equipamos todo lo que hemos roto Venga nos ordenamos un poco el inventario Diréis Si alguien se pregunta por qué me ordeno el inventario Es porque Si es más cómodo jugar ¿vale? Entonces Eh Desarrollamos un poco la memoria muscular Creo que se llama Y así por ejemplo en plan Yo que sé Supongamos que de repente me caigo y tengo que construir Pues A ver quiero tu pechera de diamante Increíble Supongamos que de repente me caigo y tengo que construir ¿vale? Entonces ¿Qué es más rápido? Mirar tu Tu hotbar Que sería donde están los ítems Ver donde están los bloques y ponerlos O al principio de cada partida Ordenarte un poco la hotbar Tener los bloques en la posición 7 y 8 Y cada vez que te vayas a caer Pulsar el 7 simplemente ya lo tienes automatizado ¿No? De las veces que lo has hecho Al principio no obviamente Porque no lo has hecho casi Pero una vez ya lo has hecho unas 50 veces Unas 20 veces ya Así de tranquis Ya lo tienes un poco memorizado Entonces Obviamente es mejor Tener siempre Los mismos ítems En los mismos puestos ¿Vale? Es como si estás jugando a un juego que tienes los atajos de teclado De repente te cambian los controles ¿Sabes? Entonces obviamente vas a tener que acostumbrarte Entonces el tema de mirar todo el rato Que controles tienes que pulsar Para conseguir tener ese ítem en la mano Es bastante asqueroso la verdad Por eso Por eso es mejor ordenarte la hotbar Yo como consejo Esto es un consejo que supongo que la mayoría que juguéis Ya lo emplearéis Pero veo gente que O sea juega Y va moviendo la rueda del ratón Y es como que O sea Mover la rueda del ratón ¿Vale? Esta la del centro Tienes clic derecho, clic izquierdo La rueda no Bueno sí Ya sabéis de qué hablo ¿Vale? Entonces Claro Con la rueda del ratón Eres muy Poco exacto ¿Vale? A ver Esperad Vamos a matar a este tío Porque es que Estoy aquí comentando como un desgraciado Y Bueno Me ha dejado medio corazón ¿Eh? Me ha dejado medio corazón Bueno Veo gente que En vez de pulsar el 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 O el 9 Mueve la hotbar Se mueve a través de la hotbar Con la rueda del ratón Y claro Eso la verdad amigo mío No es muy inteligente La verdad Bueno Si quieres ser rápido Obviamente Si estás de tranquis Pues nada Ve con la rueda del ratón Tranquilo Y claro Para los jugadores Que no lleguéis por ejemplo Al 6 Al 7 Al 8 Al 9 O incluso al 5 Aunque Bueno Al 5 Está bastante cerca Para los atajos de teclado Podéis iros a A las opciones A la configuración Y os lo cambiáis ¿Vale? Bueno Vamos a matar este jugador Esta jugadora Perdón Y os lo cambiáis Por ejemplo Pulsáis Os vais ahí Controles ¿Vale? Veis ahí en plan Hotbar Número 6 Pues lo cambiáis Y ponéis por ejemplo La X La C La V O la Z O lo que os vaya Más cómodo ¿Vale? Yo lo digo así De consejo Para los que Para los que juegan Un poco así Pwp y tal Ojo Soy tonto Tío Soy tonto Madre mía Me he caído así Hablando Así En plan Haciendo el tonto Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Y bueno Si queréis más vídeos De Skyworks Ya sabéis Compartidlos Suscribíos Y bueno Espero que os haya gustado Comentad Y nos vemos Hasta la próxima Adiós